Hola chicas y chicos, comentarios, comentarios, bienvenidos a un vídeo sobre mi colección de zapatos Si os gusta la idea, voy a hacer más vídeos de este tipo porque me está viniendo fenomenal de cara a la mudanza, a la casa de los sueños Estoy naturalmente sacando todo de los armarios y aprovechando para descartar cosas Con lo cual, es un tipo de vídeos que si os gusta, hacedmelo saber con deditos para arriba Porque estoy en ese proceso en mi armario Antes de seguir, comentaros que con este vídeo no pretendo para nada fardar de la cantidad de zapatos que tengo Yo misma me he sorprendido cuando empecé a sacar todos los zapatos del armario, la verdad La mayoría de los zapatos, para que tengáis en cuenta, me los han regalado Si no hubiera dedicado yo mi vida a esto que estoy dedicando, probablemente no tendría ni la mitad de zapatos Tendría un zapatero normal, como tiene la mayoría de la gente Pero si que es verdad que por mi trabajo, bueno pues al final me regalan muchos zapatos Y por eso tengo tantos zapatos, vale ¡Tachán! Y ahora aquí desde el fondo de mi alfombra de zapatos Os cuento que lo que voy a hacer es explicaros cual es mi estilo en cuanto a zapatos Y vamos a ir repasando un poco esos zapatos a lo largo también de mi estilo en el blog Voy a hacer una revisión para mostraros cuando y como he utilizado esos zapatos Están aquí todos los zapatos que ahora mismo tenía en mi casa Es decir, todos los que están en el trastero que hacen referencia más a verano O sea, todo el calzado de verano no lo he bajado, vale Me parecería además excesivo ponerme con eso ahora mismo Pero es que como os digo estoy haciendo limpieza Con lo cual he empezado limpiando lo que ya tenía en casa Vamos a comenzar Algo que me he fijado haciendo el proceso este de ordenar zapatos Es que mi estilo de zapatos ha ido como marcado por el estilo que entonces se llevaba ¿No? Hay cosas que digo, ay va entonces me parecía como súper en tendencia esto Y ahora lo miro y digo, ay que horror ¿No? Y tuve mi época en la que iba más de plano, mi época en la que iba más con botines Mi época en la que llevaba mucho zapato de salón Y es curioso ver como la evolución de los zapatos va como con la evolución de tu estilo Si os parece voy a comenzar con los zapatos planos Siempre he sido una chica, una chavala De llevar zapato plano Quiero que entendáis que hasta septiembre del 2009 Vea la moda, rara vez llevaba un zapato de tacón Luego os enseñaré cuáles fueron mis primeros zapatos de tacón Conclusión, tengo siempre un montón de zapatos planos Una de las características más comunes a mi colección de zapato Es que generalmente la mayoría de mis zapatos terminan en punta Las que me seguís de hace tiempo diréis, es que eso es un clásico ¿Vele? Es que siempre estás con los zapatos en punta No existe en mi colección de zapatos los zapatos en punta cuadrada Los zapatos que terminan como enredondeados siempre los tengo en forma o de bailarinas o de deportivas Por ejemplo tengo bailarinas, estos que son unas bailarinas de la marca que se llama Josefinas Tengo varios de esta marca, esta otra por ejemplo que es azul, muy graciosa con un pomponcito Y estas son bailarinas que yo puedo llevar porque son muy cómodas Son bailarinas que te puedes poner como casi zapatillas de casa Pero es verdad que para los looks quizá nos las he enseñado mucho Porque me veo en fotografía, todo hay que decirlo, muy bajita También las bailarinas me gusta que tengan un punto que destaque Que puede ser por el color rosa, como por ejemplo estas que son acharoladas en un color fucsia Que vienen generadas por ejemplo para el verano O también tengo una versión plateada, lo que se dice con brillantinas Estas son comodísimas, son casi vamos de goma parece Y me encanta porque estos colores así un poquito más llamativos Lo que hacen es conseguir llamar la atención en el look completo Tengo también este otro par de estampado de cebra Que son de la marca Pretty Valerinas Que a mucha gente le encanta porque son muy cómodas Igual las saqué una vez, pero no es un zapato que me haya puesto mucho Seguimos con zapatos redondeados que la verdad no me gustan mucho Como por ejemplo estos, los he sacado en algún look reciente Y algunas me dicen, ay que mona, me encantan, no se que, son ideales Bueno, pues a mi personalmente no me gustaron mucho Me los cogí, pero luego lo típico que cuando te los ves puestos Me hacen el pie como más corto Estos son los zapatos más antiguos que tengo ahora mismo en mi armario Me da pena tirarlos porque estos los guardo desde mi época de recién terminada la carrera Son de Bimba y Lola, no se si los he sacado en el blog Estos zapatos también me los he puesto un montón Los habréis visto probablemente en el blog Están completamente machacados Yo creo que tanto que me lo he puesto Son también de Bimba y Lola Yo creo que estos los podemos jubilar Están ya agotados Luego está mi línea ya de zapatos en punta Estas de Betsy Johnson que son bicolores Este es otro que me lo habéis visto un montón este invierno Me lo he puesto hasta decir Basta Belén, por favor, no te lo pongas más Estos zapatos eran zapatos de tacón Se lo corté y le puse estas suelas así Y de nuevo estos tienen también mucho valor sentimental Me da pena tirarlos Otra característica que me gusta generalmente en los zapatos Es que tengan algún tipo de cuerda o cordón alrededor del tobillo Me encantan Estos por ejemplo que ya os los he enseñado Son amarillos, güey Ayer justo los lavé con un producto nuevo Han quedado algo mejor, aunque no sé Como los veis, eh Estos zapatos se anudan al tobillo Me gustan un montón En la misma línea también los lavé ayer Este tipo de zapato le gusta mucho, mucho a ver a la moda Otro par con la misma historia Con una anilla en la zona del tobillo También anudado a la zona del tobillo este otro Está claro que estoy en temporada alta con los de anudar al tobillo Porque todos estos zapatos que estoy enseñando Son de este año Me recuerda muchísimo a mis ansiados Valentino Que siempre digo Algún día voy a hacer algo grande Y entonces me voy a merecer unos zapatos Valentino Bueno, pues como espero y vaya a este ritmo Yo creo que los zapatos Valentino ya van a pasar de moda Y ve a la moda Nunca va a tener zapatos Valentino Aquí vamos en el último de la serie De zapatos anudados al tobillo Son estos que también Los veis, los veis muy recientes Porque estos me los habéis visto mucho esta temporada Quizás porque ahora estoy en la fase En la que me gusta que todo se anude al tobillo Dentro de dos o tres años diré Que pesada me puse con este tema Bueno, pues aquí Último en la serie Tengo aquí este otro también De los zapatos más antiguos de mi colección Junto ese que os he enseñado en Bailola Este acartonao Pero fijaros que ya me gustaban las cosas al tobillo Estaba yo aquí adelantando a la tendencia del 2016 O sea, esto estoy hablando de año igual 2004 Que cosa, no, todo palabra Vamos a seguir con los de punta Estos tenía que enseñaroslo Son unos DIY que me hice hace un tiempo Estos también son otro DIY Pero de esa manera me los hice en una página Que se llama Made in Me Me los hice a medida Con un color acharolado rosita Luego tienen sus flequitos aquí en color blanquito Muy monos, muy femeninos Otra cosa que me suele gustar bastante Es el dorado y el plateado Se repite en mi colección de zapatos Estos también me da pena tirarlos No sé, me gustan ¿Veis? Estos otros que también me gustan Bicolores Y que tenga un punto así de brillantina O algo que llame un poco la atención Y por último en esta línea de zapatos en punta planos Estos otros también con mi leopardo Y la punta metalizada Ya veis que también se llevó bastante Estos me quedan un poquito grandes Aunque me encantan Me parecen súper bonitos Son súper cómodas Son de Michael Kors Dejamos como bailarinas en punta Y os voy a hablar de Aquella tendencia que hubo Yo no sé ya hace cuánto Yo creo que un año y medio o dos De los zapatos slippers Venían a ser como las zapatillas de casa Un poco más sofisticadas Que se pusieron de moda Yo también entré al trapo Estos me gustan mucho Muchísimo De hecho aún me los pongo Esto era un poco una versión más sofisticada Metalizados Steve Madden Estos tienen más años Estos igual tienen cuatro años Con pinchos También tuve mi época más macarrilla Y dije yo los pinchos Pues claro que sí Me voy a poner unos pinchos en los pies La marca que más ilusión me hace comprarme zapatos Es Kenzo Me acabo de dar cuenta De que tengo tres pares De zapatos Kenzo ¿Os acordáis del tigre este de Kenzo? Que todo el mundo llevaba la sudadera Yo me los compré en versión zapato Aquí tengo ¿Ves? Mi otro par de zapatos Kenzo Que no me los pongo nada Porque no sé por qué Me compré Era para niña Y me empeñé en tenerlos Pero que era la 38 Pero no están bien hechos estos zapatos Entonces no me los he puesto prácticamente nada Y luego el otro tercer par de zapatos Kenzo Las que me seguís desde el año 2009 Vais a decir Ve a la moda Yo te conocí con estos zapatos Me los compré en Praga Yo creo que son los mejores zapatos que he tenido Están aquí en mi casa Porque tienen demasiado valor sentimental Y vamos a volver aquí A la línea central de este vídeo Que se me va mi palapiruleta Para otro lado Estos slippers Estos de Ramón Tenza Estos me los compré En la tienda de mi prima Lolas En Pamplona Para que vayáis por favor Porque bueno Me encantan Estos zapatos me los he puesto tanto Son también veis sencillos Plateados con brillantina Pues para animar un poco los pies Y últimos De esta misma línea de slip-ons Estos Que son unas calaveras También en plan rebelde Me los he puesto muchísimo Seguro que tengo algún look en el blog Hubo una época en la que se puso de moda Los zapatos masculinos Con cordones Ya habéis visto ya Miss Kenzo Kenzo, Kenzo, Kenzo En esa misma línea me compré Mis zapatos Estos otros También en color blanquito Con cordones Como el típico zapato inglés En esa misma línea Estos otros zapatos de cordón Con ese aire un poquito más masculino Que podéis utilizar con skinny jeans Con faldas También queda muy chulo Con vestidos Con lo que queráis Otro aire Clásico moccasín Esto me hizo gracia Porque ya sabéis que se puso también Muy de moda Este look medio preppy Como de escolar Pues ahí estuve yo Fiché esos zapatos Pero es cierto que muchas veces Cuando me los pongo Como son negros No se me da Se hacen de que me acordan el pie Me lo cortan mucho Me hacen más bajita Entonces no me los acabo poniendo mucho Línea también estilo moccasín Con los típicos flecos Blanco y plateado Son un poquito arriesgados Estos me encantan Son de la marca Aldo Me gustan mucho Dan bastante buen resultado Y algo que suelo hacer ¿Veis? Que ha salido un trocito Un trocito de papel higiénico Este es mi truco infalible Para que las puntas no se doblen Me imagino que Vosotras haréis trucos similares No os lo podéis chivar Los trucos que hacéis ¿Vale? Siguiente apartado Zapatillas deportivas Me encantan las deportivas Tengo mis adorables converse O sea soy muy fiel a la marca La verdad Os voy a enseñar Cuáles son Mis zapatillas más antiguas Y las zapatillas que menos O nunca me he puesto Las zapatillas que nunca me he puesto De hecho esta mancha que tienen aquí Pues no sé Igual me las he puesto un día Vamos pero Me la regalaron en un evento Y saqué un look en el blog En el que salía con estas zapatillas Pero tengo que deciros la realidad O sea yo con zapatillas deportivas Me veo tan mal ¿Me podéis explicar cómo os podéis ver bien? Yo por mucha moda de New Balance Y todo esto Yo no termino de verme Y mis primeras zapatillas converse No os puedo explicar el cariño Que tengo estas zapatillas Ya las he llevado tanto Que bueno Yo creo que hablan por sí solas Me gusta normalmente Que tengan la suela fina Esta es otra converse Que me encanta Que es de piel Está muy bien para cuando No hace mucho calor Tengo las blancas Las puedes lavar fácilmente La suela también es finita Y luego estas otras en verde Que las he rescatado estos días Me las estoy poniendo un montón Y algunas me habéis preguntado Oye estas que colores más chulos La verdad es que es un color chulísimo Para el verano Así un poquito más animado Último par de converse Me las compré en Londres Me gusta mucho Porque tienen un forro No sé si lo estáis viendo De borreguito Son las típicas combes Perfectas para llevar en el invierno Son de piel Negras Más zapatillas y zapatos Que me gustan Esta época Que todas hemos pasado Que se puso Esta fue hace dos años Yo creo no Ya digo que todo fue hace dos años Porque la verdad es que todo me parece Que pasa como cada dos años Vaya Las slip-ons Estas son slip-ons Tenía estas negras Que aún me las pongo de vez en cuando Tengo estas otras Que tienen como un estampado animal Y luego tengo estas otras Que fueron mis primeras slip-ons Que son de la marca Guess Están como entre muy sucias Rotas Son difíciles de limpiar Este tipo de zapatillas Con lo cual están ya bastante machacadas Porque he de decir que me las puse mucho Luego está otro tipo de zapatillas Que son este estilo Que son como cordones más clásicas Redondeadas Como veis nada sencillas Estas son de Pepe Jeans Me las veo un poco grandes Y no me las pongo Las que sí que me pongo mucho En esa misma línea Son estas otras de Geox Ultra cómodas Me encantan Y las que tampoco me pongo nada De la marca Diesel Me quedan grandes O sea de verdad Estoy que se me acaban de dormir Bueno se me acaban No se me han dormido Completamente los pies De la posición en la que estoy Ay Ay Ya no estoy para estas posiciones De verdad Os voy a enseñar Últimos pares zapatos Mientras se me despiertan los pies Vale Que son Estas zapatillas Que bueno Me las he puesto tanto en el vlog Es que me encantan Porque me dan bastante altura Son animal print Ay madre por favor Vaya vaya Y luego ya De verdad Últimos zapatillas Deportivas Van a ser estas Vale Que son como imitación De mi bailola Luego no me las he puesto mucho Bueno y así En esta posición así De sencilla Como tirada Sobre mi colección De zapatos Voy a despedir el vídeo de hoy Tenemos como para un vídeo Y de repente Estamos creando varios vídeos Sobre la marcha Pero bueno Va a haber colección de zapatos Me falta todo esto Me falta todo eso Para enseñaros Vale Si os ha gustado Quedéis colección de zapatos Dadle a like Pero bueno Va a haber seguro Porque yo de aquí No me voy a mover No me voy a recoger nada Hasta terminar este vídeo Hasta la próxima Muchas gracias por verme Y suscribiros al canal I don't wanna go to sleep Cause this is something That I wanna keep We will never meet again We have come to where the story ends Chau Chau